¡Suscríbete al canal! ¡Pero tengo un ingrediente secreto muy rápido! ¿Cuál es el ingrediente? ¡Patra patan! ¿Chocolate? Esto nos lo mandó una curiosina, Pau Quiroz. Te mandamos un beso, gracias. Y aquí estamos probando tu comida rara. A ver. ¿Saben qué dicen de las manzanas? No, sí tenía hambre. Es que una manzana al día aleja al doctor. Ajá, pero dice, es mejor encontrar un gusano que la mitad de un musano.